Se reduce 57% el número de adopciones de niños y niñas huérfanos en Guanajuato en los últimos cuatro años. Revelaron cifras del DIF estatal, pues mientras que en todo el 2010 se registraron 69 adopciones, al cierre del 2013 el número bajó a 29. En lo que va del año la situación empeora, pues hasta el último día de abril solo se tiene contemplada una adopción en el municipio de Salamanca, a pesar de que desde el 2012 se agilizaron los trámites. En Guanajuato se autorizaron las adopciones en sesiones orales de 50 minutos, con un proceso previo de aproximadamente 15 días o quizá unas semanas más si se contemplan estudios adicionales. El DIF estatal informó que el municipio donde se registra mayor número de adopciones es Salamanca, con un total de 116 trámites contemplados desde el 2009 a la fecha, y le sigue León con un total de 18. Valeria Arellano Hernández, Noticieros Televisa.